Gracias, vamos a hacer una vista ahí Vamos a tirar un rato Lleva tu bebé y dile, escucha y escucha Vamos a fumar que esta noche quiero hacerlo contigo What the music Sigue Puchi puchi vamos a fumar esta noche yo quiero contigo mi nena Así que puchi puchi vamos a fumar quiero que te alevates conmigo mi nena Yo quiero hacerlo contigo, contigo, contigo Quiero hacerlo fumando contigo P único, pico, 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 pico! Porque que este amor se de vos a nuestra bandera Quiero mojar que hasta el río Te digo quimo, he decido quimbo, 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 quimbo Quimbo, 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 quimbo Quimbo, 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 quimbo ¡Vamos a fumar! Esta noche yo quiero contigo, mi nena ¡Vamos a fumar! Quiero que te abates Conmigo, mi nena ¡Yo quiero hacerlo! ¡Vamos a fumar! ¡No se lo ponen, no se lo ponen, no se lo ponen, no se lo ponen, no se lo ponen ¡Vamos a fumar! ¡Vamos a fumar! ¡Vamos a fumar! Me rita lo que dueño No lo quie всего quiere en tu marca ¡Vamos a fumar! 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 Párala! Bueno, Nº 3 Tiene problemas con ella, con el Nº 3